Yo creo que la ministra desautorizó al presidente porque hace dos semanas se dio un paso positivo hacia la transición. El presidente va a defender, y yo lo acompaño en eso, una reforma a la salud que haga un sistema más justo. Pero el presidente y el gobierno anunciaron que las EPS no desaparecerían. Son 30 años de experiencia en sistemas de calidad, en sistemas de información en línea, en sistemas de distribución de medicamentos, en sistemas de administración de las redes en resultados eficaces. La revista Lancet, que es la más prestigiosa del mundo en términos médicos, ha calificado el sistema de salud colombiano como el sexto mejor en inclusión en el mundo. Tiene todos los defectos que podamos definir. Las EPS han abusado de la integración vertical. Yo creo que hay que eliminar la integración vertical. Yo creo que hay que eliminar la posición dominante. Yo creo que no tienen derecho a ser aseguradoras y prestadoras al tiempo porque abusan de las EPS, de los médicos y los pacientes. Pero eso se corrige sin destruir el sistema. La ministra no escuchó lo que el presidente dijo dos semanas atrás, pero además la ministra desoyó los comentarios técnicos especializados del ministro de Hacienda, del exministro de Salud Alejandro Gaviria. Trabajaron tres semanas y ninguno de sus aportes fue acogido. Ella lo que hizo fue radicar su propuesta original, que es una propuesta radical ideologizada y que no es viable porque podría causarle un daño al presidente y a las familias colombianas, que es una crisis de salud pública. Nuestra tarea es garantizar que las reformas se aprueben y se aprueben para bien de todos los colombianos, siguiendo, reitero la directriz del presidente, el sistema de salud tiene que mejorar y tiene que garantizar una salud digna para todos los colombianos. A propósito de la figura de la ministra Corcho, ¿cómo ve su figura para lidiar unos debates tan duros que se vienen en el Congreso? ¿No es muy radical y muy activista la ministra? Yo le pongo este contraste. La ministra de Trabajo, Glorienes Ramírez, es legítimamente una militante del Partido Comunista. Ella, digamos, milita en esa organización y sin embargo usted no escucha confrontaciones de la ministra Ramírez con nadie. Ella tiene la responsabilidad de la reforma pensional, laboral, ya veremos los articulados, pero conversa con todo el mundo, tiene las puertas abiertas, habla con los gremios, con los empresarios, con los sindicatos, logró sacar rápidamente la concertación positiva del salario mínimo. Es decir, había una ministra que siendo una ministra comunista, que tiene derecho a hacerlo y que implica una izquierda radical, dialoga. La ministra Corcho, que es una ministra ideologizada, tiene desafortunadamente la característica que no es buena y no es justa en ningún ministro y es la arrogancia. Ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía. Y resulta que no es la oligarquía sino 48 millones de colombianos. Las familias colombianas tienen derecho a decir, bueno, y si acaban los que me están atendiendo hoy, ¿quién va a atender a mis hijos mañana? Pongo una metáfora elemental. Usted puede habitar en una casa y proponerle a la familia que habrá que vivir en una casa mejor. Lo que no puede es demoler la casa sin haber construido la otra.